Vamos a hacer esto rápido Buenas, soy de ahorita, me han pedido dos condiciones para Un día Me convertí en Una princesa Es un otome de estos, vale Me he convertido uno a diecisiete Y Llevo muchos leídos, vale Muchos Es lo mismo de todo el rato Oh no, coreana se muere Por el exceso de soledad Y rescata como esto Y una de pocas Pero en este caso tenemos a la, que mi familia no me quiere Y tú vas a hacer que me quiera, ya está Por X motivo Pero te juro por todo que no es No es Malo, pero si que es lento Muy Muy Lento Exageradamente lento Vale, no ha pasado nada En dos reacciones, en el set de capítulos no ha pasado nada Más que la sinopsis Literalmente La cual Así que Bueno La tía despierte Nos cuenta la historia De un juego Novela En la cual El pavo este, no Que es el rey Príncipe y tu madre Es su padre, no Pero no la querió Nunca Y al final de la historia La inculpan De que mató a su hermana Que era la que sí quería El emperador Y muere en la historia Ya está Esa es la historia Vale Luego decimos que todo fue un entratajema De otra más Vale Pero dentro es que el tío Pues también tiene una mala fama Porque un día se le fue la olla Y mató a todo el mundo Menos a la madre de la pava esta Y la abandonó Como de ver Vale El actor original Se encuentra una vez con él Con nueve años Y bla, bla, bla Ahora sí El nula aquí y tal Bla, bla, bla No importa ¿Qué pasa ahora? Pues bueno La chica ha estado Haciendo adelantarse a esto ¿No? Y cada X tiempo Ha intentado robar un poquito Para huir ¿No? En modo bacatarina En modo montón Pero cuando tenía cinco años Empecé con nueve Se encuentra con él Y ya empiezan su relación En la cual La tía intenta usar la táctica De soy una loria adorable Puto Pero el tío No tiene sentimiento ninguno Aunque luego se ve Que parece que sí Que echa menos a su madre Pero no nos cuentan nada La vida, bla, bla Tenemos al mayordomo Pelirrojo Que es el amigo De la infancia del prota La creta que es la madre Por así decirlo Y ahora nos han puesto Al, digamos Padre adoptivo De la protagonista Original de la novela Como queriendo meterle Oye, también tengo una niña Y tal No Eh... Es que no ha pasado nada más No ha pasado nada más A secas Nada Lo último Es como De la nada parece un perrete No Se encuentra con un mago Y dice ¡Vuelolo! Y se pira Como Oh, vendré cuando el El perrete este Haya crecido Cosas mágicas Debo El perrete este